Te sabías el popurrí del kamasutra y burlábamos la ley de gravedad Intentábamos de todo sin preguntas y mentíamos con toda honestidad No había reloj ni presupuesto, la piel lo que trayamos puesto y nos bastaba Besos y croissant por desayuno, sudor, gimnasia y piel para cenar Homo sapiens en pleno siglo XXI, troglotitas del amor a natural Se nos cedió un pideicomiso por unos días el paraíso para los dos Cavernícolas, eso fuimos Sin patria, sin futuro, sin hogar Éramos dos y nos bastaba ¿Quién sabe Dios que nos gustaba vivir así? Cavernícolas, eso fuimos Jugando diariamente a improvisar No tenía nombre ni apellido ¿Quién sabe si era permitido vivir así? Yo te decía belleza, yo era el flaco Jamás memorizamos apellidos Sutil veneno tan afrodisiaco No depender de ningún sustantivo Jamás hablamos del futuro Solo el presente era seguro El resto, humor Cavernícolas, eso fuimos Cabernícolas, eso fuimos Sin patria, sin futuro, sin hogar Éramos dos y nos bastaba ¿Quién sabe Dios que nos gusta vivir así? Cavernícolas, eso fuimos Jugando diariamente a improvisar No tenía nombre ni apellido ¿Quién sabe si era permitido vivir así? Un día entró como jarasca La realidad y la costumbre Y se acabó la inmunidad La cueva se convirtió en casa El azar en mansedumbre Se suicidó la libertad Cavernícolas, eso fuimos Sin patria, sin futuro, sin hogar Éramos dos y nos bastaba ¿Quién sabe Dios que nos gustaba vivir así? Cavernícolas, eso fuimos Jugando diariamente a improvisar No tenía nombre ni apellido ¿Quién sabe si era permitido vivir así? Yo te decía belleza Yo era el flacón Y mentíamos con toda honestidad No tenía nombre ni apellido No tenía ni apellido El problema no es problema, el problema es que me duele El problema no es que mientas, el problema es que te creo El problema no es que juez, el problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Y si me quedé queriendo solo, ¿cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo Y cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco Cómo encontrarle una pestaña a los besos que no me diste Y cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema es que me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema es lo que callas Y cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco Cómo encontrarle una pestaña a los besos que no me diste Y cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos El problema no es que no te lo que sea El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo, el problema no es que juegues El problema es que es conmigo Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú Me más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estornada Dilo Fuiste tú Fuiste tú En medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estornada Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estornada Aceptando toda muerte Nada más que decir si quieres insistir Fuiste tú Nada más que decir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje Las lentejuelas de un traje Me hicieron la parada Era una rubia preciosa llevaba minifalda El escote El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima Una lágrima negra En reforma Me dijo Me dijo Me llamó Norma Mientras cruzaba las piernas Saco un cigarro Saco un cigarro No caiga 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 ¿Qué es lo que hace un taxista Con sus sueños de cama? Te pregunté Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla, lo sé por su fachada Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina, iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa Para qué describir lo que hicimos en la alfombra Si basta con resumir que le bese hasta la sombra Y un poco más No se sienta usted tan sola, sufre aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufre a ambos lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo Mujer ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un caballero? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero Coincide con su mujer en horario y esmero? Me pregunté Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi siempre a las diez en el mismo lugar El amor tiene firma de autor en las causas perdidas El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio Es un acto profundo de fe que huele a mentira El amor baila el son que le toquen Sea Dios o el demonio Sea Dios o el demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa El amor se abre paso despacio no importa el cerrojo El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti El amor es un ingrato que te lleva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno que al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte Luce bien en novelas que venden finales perfectos No te vayas amor que aunque duelas no quiero dejarte Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa No lo sé Y a mi suerte le ha tocado el impostor Tampoco sé El amor es un ingrato que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir lo que quieres decir Sin hacerte saber que se escupe hacia arriba Es tu intercia, mirar, pasar frente a ti El destile mortal del cadáver de todos tus sueños El amor es un ingrato que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor es un ingrato que te eleva por un rato El amor es un ingrato que te eleva por un rato El amor es un ingrato que te eleva por un rato Te conseguí la luz del sol a medianoche Y el número después del infinito Instalé la osa mayor en tu diadema Y tú seguías ahí como si nada Endulcé el agua del mar para tu ser Te alquila un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvía Y como duele que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Y como duele tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele gastar la vida Tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió Acabé con tus jardines por tus flores Inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir con la ternura La lástima con que a veces me miras Qué triste es asumir el sufrimiento Patético es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro Que te hagan despertar enamorada Y como duele que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Y como duele tanta distancia Aunque te escucho respirar Y estás a cientos de kilómetros Y duele quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele gastar la vida Tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió ¿Por qué nos duele? ¿Por qué nos duele tanta distancia? Fingir que todo está perfecto Mientras sientes que te duele Gastar la vida Dormiendo aquí en la misma cama ¿Cómo duele? ¿Quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? ¿Quién me da respuestas para este misterio? ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo? ¿Qué hacen tantos vivos en el cementerio? ¿Qué haces en mi vida dándome instrucciones? Es que hay un oficio yo no tengo dueño Voy a pintar grafitis con dos corazones Es que hay un idiota manso y hogareño No, ganas de huir de aquí Sé lo que hay que decir Para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huirte aquí, de no volverte a ver Meter mi vida y mi locura a esta maledad Tengo algo de inglés para pedirme un trago Uso el castellano pa' pagar la renta Duelen los impuestos cuando se los pago Lo poco que soy ya está puesto a la venta Demasiado idiota dirigiendo el mundo Nada que aferrarme, todo lo perdí El oro y la mierda siempre los confundo Sigue con tu vida, sé feliz por mí Ganas de huirte aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huirte aquí, de no volverte a ver Meter mi vida y mi locura a esta maledad Ganas de huirte aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huirte aquí, de no volverte a ver Meter mi vida y mi locura a esta maledad Yo tengo un sillón de marruecos que extraña tu espalda Un falso Picasso que cubre el retrato en que estabas Catorce adoquines que exigen tus huellas descalzas Yo vivo del aire que expulse el olor de tu blusa Yo tengo temor a perderte y terror a que vuelvas No puedo vivir junto a ti y sin ti es imposible Me muero por verte otra vez y me matas y vuelves Que bueno sería despertar y que tú no existieras Si tú no existieras Serían más gordos los días No habría que revolcarse en esta historia inconclusa Que es jugar ruleta rusa con ganas de perder Si tú no existieras Sería más fácil el aire No habría que respirar todo el aroma que dejaste Desde el día en que te marchaste Si tú no existieras Tú tienes el don de lo extremo no hay como evitarlo Jamás fui infeliz y feliz como he sido contigo Tú tienes el don de lo absurdo y hay que soportarlo Sería mejor desde luego que tú no existieras Si tú no existieras Serían más cortos los días No habría que revolcarse en esta historia inconclusa Que es jugar ruleta rusa con ganas de perder Si tú no existieras Si tú no existieras Sería más fácil el aire No habría que respirar todo el aroma que dejaste Desde el día en que te marchaste Si tú no existieras Si tú no existieras Acompáñame a estar solo A purgarme los fantasmas A meternos en la cama sin tocarnos Acompáñame al misterio De no hacernos compañía A dormir sin pretender que pase nada Acompáñame a estar solo A compáñame al silencio A compáñame al silencio De charlar sin las palabras A saber que estás ahí Yo a tu lado A compáñame al silencio A compáñame a lo absurdo De abrazarnos sin contacto O en tu sitio yo en el mío Como un ángel de la guarda A compáñame a estar solo A compáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serte infiel solo con esta soledad A compáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rosar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Para calibrar mis miedos Para envenenar de a poco mis recuerdos Para quererme un poquito Y así quererte como quiero Para desintoxicarme del pasado A compáñame a estar solo A compáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serte infiel solo con esta soledad A compáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rosar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Y si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si me siento perdido Sé que tú estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serte infiel por esta vez Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rosar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Por esta vez Acompáñame a estar solo Todo empezó un lunes de septiembre La magnitud de la ruptura tardó 24 horas en digerirse Cuando se hizo martes Y fue de noche Los fantasmas de la ausencia empezaron a adueñarse de todo Mientras se desintegraban los sueños Se multiplicaban los fantasmas La risa como cosa del pasado El llanto Lluvia desbordada Aprender a vivir en compañía Fue negarse a vivir en soledad El aire se hace inmenso Los días se hacen largos Y las noches son infiernos de insomnio y melancolía El aire se hace en un sentimiento El aire se hace en un sentimiento Tantos martes Tantos septiembres Y solo aquel de fecha cualquiera Marcó el principio de un final en pausas Ese día empezó Lo que terminaba Cabe un siglo en este martes por la noche Dueles más que el peor dolor que se inventó El espejo lanza dardos de reproche Hoy empieza lo que ya se terminó La esperanza se tiró por la ventana El insomnio se quedó a vivir aquí El ayer lo dejó todo pa' mañana Y el mañana cuando esté Yo ya me fui No consigo respirar Agua me avisa el día en que no estás Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja en que no estás Imposible respirar El oxígeno se fue de este lugar Te regalo esta canción Desesperado Es abrida como lunes por la tarde Colapsado 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 Caigo al fondo Y en picada Y no tengo ni el día en que no estás Y no tengo ni el valor pa' ser cobarde Y no tengo ni el día en que no estás Imposible respirar El oxígeno se fue de este lugar Prisa de rendirse y claudicar Descenso en espiral profundidad Amnesia de pelear por respirar Deseo de rendirse en soledad Oxígeno golpeando una pared El pulso tropezando sin radar Colapsa corazón a su merced Morir será mejor que recordar No consigo respirar Agua me avisa desde el día en que no estás Caigo hasta el fondo del mar Arrayendo la burbuja en que no estás Imposible respirar El oxígeno se fue de este lugar El reloj de pared Anunciando las seis veintitrés El pasado con sed Y el presente es un atleta sin pies Y son las seis cuarenta y tres Y el cadáver del minuto que pasó Me dice si se vive aquí, te guste o no Y la nostalgia pone casa en mi cabeza Y dan las seis con cincuenta ¿Quién te dijo que yo era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú voltearías mi futuro al revés? Ya son las siete dieciséis y el cadáver del minuto que pasó Me dice tu estrategia, te arruinó No queda más que ir aprendiendo a vivir solo Si te quedan agallas La casa no es otra cosa Que un cementerio de historias Enterradas en fosas Que algunos llaman memorias Minutos Como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos Son la morgue del tiempo Cadáveres de momentos Que no vuelven jamás No hay reloj que dé vuelta hacia atrás ¿Cómo duele gastar El instante en el que tú ya no estás ¿Cómo cuesta luchar? Con las cosas que no vuelven más Ya son las nueve veintitrés Y el cadáver del minuto que pasó Se burla de mis ganas de besar La foto que dejaste puesta en el buro Mi soledad es tu venganza El ministerio del tiempo Puso sede en mi almohada Ahí te encuentro a momentos Aunque no sirve de nada Minutos Minutos Como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos Son la morgue del tiempo Cadáveres de momentos Que no vuelven jamás No hay reloj que dé vuelta hacia atrás Minutos que se burlan de mí Minutos como furia de mar Minutos pasajeros de un tren Que no van a ningún lugar Minutos como lluvia de sal Minutos como fuego en la piel Minutos poraceros que vienen Y se van sin decir Minutos que me duelen sin ti Minutos que no pagan pensión Minutos que al morir formarán El batallón del ayer Minutos que se roban la luz Minutos que me oxidan la fe Minutos inquilinos del tiempo Mientras puedan durar Minutos que disfrutan morir Minutos que no tienen lugar Minutos que se estrellan en mí Son kamikazes de Dios Pegué tu foto en el ropero Para sentir que estás aquí Yo me instalé en el mes de enero Afuera creo que es abril Me importa un bledo el noticiero Total jamás hablan de mí Hice un país de este agujero Desde que tú no estás aquí Este es el himno nacional Y por bandera tengo tu tanga café Confieso que la paso mal Y no sé cómo puedo mantenerme en pie Y sigo aquí tocando fondo Descubriendo todo lo que nos faltó Echándome la culpa en todo Derritiendo el poco aire que me quedó Y sigo aquí tocando fondo Desde mi país que es este quinto piso Desde tu exilio voluntario La nostalgia sigue de primer ministro Todo está intacto en mi país Tal cual como lo abandonaste Las flores del papel tapiz La copia del Dalí Que olvidaste De más está decirte extraño Y el resto de cursilerías No insistas en lo que hace daño Es otra frase de tu autoría Y aunque he pagado los impuestos De esta banca rota Que es vivir sin ti Ya no me queda presupuesto Para otro invierno Sin que estés aquí Y sigo aquí tocando fondo Descubriendo todo lo que nos faltó Echándome la culpa en todo Derritiendo el poco aire que me quedó Y sigo aquí tocando fondo Desde mi país que es este quinto piso Desde tu exilio voluntario La nostalgia sigue de primer ministro Y sigo aquí tocando fondo Y sigo aquí tocando fondo Descubriendo todo lo que nos faltó Y sigo aquí tocando fondo Y sigo aquí tocando fondo Descubriendo todo lo que nos faltó Y sigo aquí tocando fondo Y sigo aquí tocando fondo Desde mi país que es este quinto piso Desde tu exilio voluntario La nostalgia sigue de primer ministro Y sigo aquí tocando fondo 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 Ven a hacernos compañía, a dormir sin pretender que pase nada Acompáñame a estar solo Acompáñame al silencio, de charlar sin las palabras A saber que estás ahí, yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo, de abrazarnos sin contacto O en tu sitio, yo en el mío, como un ángel de la guarda Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Para calibrar mis miedos Para envenenar de a poco mis recuerdos Para quererme un poquito Que así quererte como quiero Para desintoxicarme del pasado Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad Acompáñame a decir sin las palabras Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Y si se apagan las luces Y si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si me siento perdido Sé que tú estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel por esta vez Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Por esta vez Acompáñame a estar solo Yo tengo un sillón de marruecos que extraña tu espalda Un falso Picasso que cubre el retrato en que estabas Catorce adoquines que exigen tus huellas descalzas Yo vivo del aire que expulse el olor de tu blusa Yo tengo temor a perderte y terror a que vuelvas No puedo vivir junto a ti Y sin ti es imposible Me muero por verte otra vez y me matas y vuelves Que bueno sería despertar y que tú no existieras Si tú no existieras Serían más gordos los días No habría que revolcarse en esta historia inconclusa Que es jugar ruleta rusa Con ganas de perder Si tú no existieras Si tú no existieras Sería más fácil el aire No habría que respirar todo el aroma que dejaste Desde el día en que te marchaste Si tú no existieras Tú tienes el don de lo extremo No hay cómo evitarlo Jamás fui infeliz y feliz como he sido contigo Tú tienes el don de lo absurdo Tú tienes el don de lo absurdo Y hay que soportarlo Sería mejor desde luego que tú no existieras Si tú no existieras Serían más cortos los días No habría que revolcarse en esta historia inconclusa Que es jugar ruleta rusa Con ganas de perder Si tú no existieras Serían más fácil el aire No habría que respirar todo el aroma que dejaste Desde el día en que te marchaste Desde el día en que te marchaste Si tú no existieras Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz, verte partir un blues Fuiste tú, de más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así, si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Así dejando a tiempo de esto cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz tenión del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Y no me veas así, si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando a tiempo de esto cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo de esto cada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú A purgarme los fantasmas A meternos en la cama sin tocarnos Acompáñame al misterio De no hacernos compañía A dormir sin pretender que pase nada Acompáñame a estar solo Acompáñame al silencio De charlar sin las palabras A saber que estás ahí Y yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo De abrazarnos sin contacto De abrazarnos sin contacto No en tu sitio Yo en el mío Como un ángel de la guarda Acompáñame a estar solo Acompáñame A decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serte infiel Solo con esta soledad Acompáñame A quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel A contraluz A pensar en mí Para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Para calibrar mis miedos Para envenenar de a poco Mis recuerdos Para quererme un poquito Que así quererte como quiero Para desintoxicarme En el pasado Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo A decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serte infiel Solo con esta soledad Acompáñame a estar Acompáñame a quererte A quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel A contraluz A pensar en mí Para vivir por ti Acompáñame a estar solo Y si se apagan Y si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si me siento perdido Sé que tú estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serte infiel por esta vez Acompáñame a quererte sin decirlo A acercarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel A contraluz A pensar en mí Para vivir por ti Por esta vez Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Una vez Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo